Continuando desde luego con más información, los preocupados han estado los habitantes de Bucaramanga y Santander ante los últimos hechos sismológicos que se han presentado. Y por eso hacemos contacto con Carlos Lozano, quien es el director del Observatorio Sismológico de la UDES. Director, muy buenos días. Bienvenido a Oriente Noticias, emisión 6AM. Buenos días, un saludo para todos los residentes y espero que se encuentren muy bien. ¿Qué le podemos decir a la comunidad, a los habitantes que han estado preocupados ante estos últimos hechos sismológicos de más de 4.1 que generan preocupación y más en esta época de pandemia? Bueno, sí, digamos lo que ocurrió en los últimos días, pues era algo que no se había presentado, pues la ocurrencia de varios eventos sismicos de magnitud mayor a 4 y pues coincidencialmente ocurren posterior a un evento sísmico de magnitud 5.5 que ocurrió el miércoles 8 de julio. Digamos que la particularidad que tienen estos eventos que se generaron en lo que se denomina el nido sísmico de Bucaramanga y también pues lo, digamos algo que no se había visto era que ocurrieran pues tantos eventos de magnitud mayor a 4 en un periodo corto de tiempo. Es algo pues que ni siquiera se había visto pues en el sismo que ocurrió el 10 de marzo de 2015 de magnitud 6.4 donde hasta el 14 de marzo de 2015 fue que ocurrió un sismo de magnitud mayor a 4. ¿Hace cuánto tiempo se tiene de pronto un registro de hace cuánto tiempo no se presentaban este tipo de movimientos telúricos de esta magnitud y siendo pues desde luego tan seguidos? Pues la verdad desde la verdad no se había visto este fenómeno como te comentaba porque la verdad son son sismos que se sintieron por la población o sea tanto el de magnitud 5.5, luego el jueves ocurrió uno de 4.6, el sábado ocurrió uno de 4.7, entonces era algo que de verdad no se había presentado con sismos pues que fueran percibidos o sentidos por la población en la región de Santander. ¿Qué recomendaciones le podamos dar a la comunidad? Si bien es cierto ya se está viendo una reactivación económica como tal que ha obligado a que la gente salga a las calles, hay otra que por el contrario sigue en confinamiento, en aislamiento preventivo obligatorio. Sí, mira, lo que digamos lo que hay que mencionar también es que bueno la actividad sísmica en el nido de Bucaramanga es muy activa, así que digamos que la cantidad de sismos pues está, digamos que se sigue presentando con una cantidad de sismos y como tal no hay un aumento en la actividad de los sismos, sino que particularmente pues ocurrieron unos sismos de mayor magnitud. Hay que desligar digamos este fenómeno de la ocurrencia de sismos, de la reactivación de actividades luego pues de esta cuarentena, así digamos algunas personas pues pueden llegar a asociar que como se liberaron ya ciertas actividades pues se presenta más sismo, eso no está asociado, al igual que el tema del clima, si los fenómenos de altas temperaturas no están ligados al aumento de los sismos y tampoco pues hay temporadas de ocurrencia de eventos sismos, sí, entonces esas son cosas que hay que descartar. Las recomendaciones pues son primero que todo, que las viviendas, revisar que las viviendas sean sismoresistentes, identificar lugares seguros en mi vivienda y si tengo que evacuar pues hacerlo con las medidas de protección de uso de tapabocas, de mantener el distanciamiento social y bueno, pues tomar esas medidas que nos ayudan a salvaguardar la vida y mi vida y la vida pues de nuestras familias. Aunque los sismos no se pueden predecir, director, con esos movimientos, ¿hacia dónde nos apuntaría esa tendencia? Mira, los sismos pues no se pueden predecir y dentro del trabajo que hacemos en el Observatorio Sismológico del Nororiente Colombiano, esta información que nosotros recopilamos es útil para entender cómo se comportan los suelos ante la ocurrencia de eventos sísmicos, es decir, que con estos registros podemos determinar, bueno, cómo se comporta el suelo y a su vez qué tipo de edificaciones podrían ser las más afectadas ante la ocurrencia pues de un sismo de gran magnitud. Respecto a esto, pues nosotros desde el Observatorio Sismológico ya próximamente vamos a presentar los resultados de un estudio donde hicimos pues todo el análisis de los distintos eventos sísmicos de magnitud mayor a 5 que se han registrado en Bucaramanga y el área metropolitana, pues con el fin de establecer cómo es el comportamiento del suelo ante los diferentes eventos sísmicos que se presentan. Director Carlos Lozano, gracias por acompañarnos en Oriente Noticias, emisión 6 AM.